Hola chicos, bienvenidos a mi canal En el día de hoy vamos a estar jugando Free Fire pero no partidos Vamos a estar... Vamos a jugar Free Fire pero vamos a estar jugando cayendo de un factory Vamos a jugar modo clásico porque no quiero perder muchos puntos Así que bueno, vamos aquí Bueno chiquines, ya estamos aquí Puedes cambiar los controles del vehículo en configuración ¿Controles del vehículo? Ahora vamos a ver Y vamos a cambiar de control a ver qué tal Ok, vamos, cargame rápido Espero que me ping no se suba Fornite O sea, casi se fornite y en vez de... ¡Ay no! No, 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 no Me pasé mucho chicos de factory, lo lamento Pero bueno, vamos a jugar nuestra partida, vamos a jugar la partida Aunque no lleguemos a factory, lo podemos hacer acá arriba ¿Qué tal? Ah no, no, no es cierto Encima no cae nadie acá a mí no sé, mínimo una persona que hoy ya está looteando ¡corre! ella trae arma, chicos creo que me va a matar porque ella trae arma solamente vamos él y yo o sea ahí está es una mujer, creo que me la voy a poder matar creo, creo si no es que me confundo y ella me termina matando pero tenemos una MP40, chicos una MP40, no, no, no está muerto cualquiera que se me acerque que se me acerque está re muertísimo porque trae una MP40 y allá, allá va a ir el que era acá, va a ir el que era acá y me la voy a dar en contra toquete, toquete, toquete toquete, toquete esta me hizo como eso ay, chicos, soy malísimo y un bronce encima, chicos es lo que me pasa es que se me traba el teléfono ok, chicos se traba el teléfono así que vamos a reportarlo no, ahí está chame ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Pelo mío! ¿Que lo pone cuando te pica? ¡Para no ser estricto! ¡Aprobarte! ¡No! ¡Amar! ¡Costum! ¿Esto qué es? ¡Ah! No es influente, ¿no? ¿Y este? ¿El desorden es lo que recibo como pago a mi urgencia? ¡No me dejan opción! Un ataque a los soldados del rey Equivale a un ataque al rey en persona ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Decimos! ¡Hola! ¡Hasta aquí de terminar yo, chicos! ¡Se que estuvo muy triste! ¡Si les gustó! ¡Si les gustó! ¡Pueden dejar su like! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!